Hola soy Yiyo y en este tutorial les voy a mostrar cómo aplicarle un efecto de nieve a esta imagen titulada granja. Bueno, yo a cada cosa que hago personalmente le saco una copia. Eso lo hacen ustedes si gustan. Desactivo fondo. Ahora a capa 1 trabajaremos con esto y nos dirigimos a crear nueva capa de relleno ajuste. Mezclador de canales. Clic en monocromo. Le damos a rojo un 80%, a verde un 92% y azul un 12%. Ok. Ahora le damos clic a luz focal. Y como ven un aspecto de nieve. Así de sencillo. Y si gustan borrar algo de nieve solo se dirigen a capa 1 herramientas de exponer una exposición de 20%. Por ciento. Porque si le aplico un 100% será muy exagerado. Miren. Observen. Ven. Y bueno como que no queda. Entonces le aplico un 20%. Voy borrando de a poco. Bueno sencillo. Muy práctico. Y muy bueno. A mi parecer algo divertido. Voy borrando de a poco. La nieve. Y eso es todo. Espero que les haya servido de algo. Me despido. Aquí le aplico un Villate-Visibles. Y adiós. Ok. Ok, eso es todo y adiós.